El martes 27 de febrero de 2018, la Arcotel rindió cuentas sobre la gestión realizada durante el 2017. El acto contó con la presencia de autoridades gubernamentales y representantes de diversos servicios de telecomunicaciones, radiodifusión y televisión del país. En su intervención, el director ejecutivo e ingeniero Washington Carrillo, en primera instancia presentó una visión general del sector de las telecomunicaciones en el Ecuador y del rol de la Arcotel dentro de él. Las telecomunicaciones, hablando de forma metafórica, prácticamente han eliminado la distancia y el tiempo. En el caso del Ecuador, el paso inicial del desarrollo tecnológico en telecomunicaciones tuvo lugar un 9 de julio del año 1884. En ese día se transmitió el primer mensaje telegráfico entre Quito y Guayaquil, utilizándose como lenguaje de comunicación un código muy especial inventado por un señor llamado Samuel Morse. El desarrollo de la rendición de cuentas se organizó de acuerdo a los tres ejes fundamentales de gestión de la agencia, que son regulación, otorgamiento de títulos habilitantes y control, refiriéndose a las acciones más destacadas realizadas en cada uno de ellos. En la gestión de regulación, informó que en el 2017 se expidieron 15 normativas para regular los servicios de las telecomunicaciones y del aspecto radioeléctrico. En el 2017 se expidieron 15 normas para regular los servicios de las telecomunicaciones y del aspecto radioeléctrico, mereciendo especial mención algunas de ellas, como son el reglamento de homologación de equipos terminales y la actualización del Plan Nacional de Frecuencias. Respecto al otorgamiento de títulos habilitantes, el ingeniero Carrillo precisó que la Arcotel otorgó 903 títulos habilitantes de diferentes servicios de telecomunicaciones, una vez que se cumplieron los requisitos establecidos en las disposiciones legales vigentes. Se otorgaron 54 títulos a sistemas de audio y video por suscripción, conocidos como televisión pagada. Se otorgaron 77 títulos a prestadores de acceso a Internet, es decir, nuevos actores. 62 títulos a otros servicios como son servicios comunales, servicios portadores de valor agregado y otros más. 482 títulos a redes privadas. Y 228 títulos a estaciones de radiodifusión y televisión abiertas. En el eje de la gestión de control, se indicó los sistemas y herramientas que posee la agencia para efectuar las mediciones de parámetros de calidad y las verificaciones obtenidas. Para el control del uso correcto del espectro radioeléctrico, la agencia utiliza un sistema denominado SASER, que es el acrónimo del Sistema Automático para el Control del Espectro Radioeléctrico. A través de este sistema se ejecuta el control del uso de frecuencias de los diferentes servicios de telecomunicaciones, con el objeto de garantizar que no haya interferencias o que no haya invasión de cobertura. Se poseen 22 estaciones de monitoreo que están instaladas en diferentes ciudades del país y además se disponen de 5 estaciones móviles, con la cual la cobertura es a escala nacional. En otro ámbito, según las estadísticas de acceso y uso de la página web www.tucelularlegal.info, se efectuaron 1.968.000 consultas de la ciudadanía en la página web Tu Celular Legal durante el 2017, lo que significa 12 veces más que en el año 2016. En esta, se puede conocer si un celular está homologado y que no esté reportado como robado, perdido o hurtado. Finalmente, el director ejecutivo se refirió a las acciones de difusión y comunicación, las acciones realizadas en la gestión financiera de la institución y la planificación estratégica de la agencia para el periodo 2017-2021. Esta administración es de puertas abiertas y total transparencia. Hemos conversado con representantes de la mayoría de sectores que tienen que ver con telecomunicaciones. Se han atendido los pedidos de información pública a todas las personas y empresas que lo han solicitado. Continuaremos en esa misma línea para lograr el crecimiento de nuestro sector y eso lo conseguiremos solamente con el aporte de ustedes, queridos ciudadanos. El acto de rendición de cuentas permite evaluar la gestión y transparente el accionar de las entidades públicas.